Bienvenidos a un nuevo vídeo de Android Curioso Hoy tenemos con nosotros la review completa de Xiaomi My Drone Un cuadricotero profesional a precio low cost ¿Queréis conocerlo? ¡Vamos con el vídeo! Vamos con la review de este Xiaomi My Drone Se trata de un cuadricotero dotado de 4 motores brules Con hélices de 25 cm y un cuerpo que tiene unas medidas de 38 cm de ancho 31 cm de largo y una altura de 16 cm Todo en un peso de 1,430 kg El diseño del drone simula el cuerpo de la velula Una vez más, Xiaomi ha cuidado el diseño al detalle Aunque han surgido críticas por ser muy similar a diseños de otras marcas como DJI Las características más destacables de este My Drone Son las entradas de aire con las que cuenta tanto en la parte superior como en la parte inferior Se ha incorporado un sensor de la marca Sony de 16 megapíxeles Que graba en resolución 1080p a 60 fotogramas por segundo Que junto a su estabilizador podemos grabar vídeos profesionales Ya que este puede corregir hasta 2000 veces por segundo Una bestialidad En la parte inferior nos encontraremos con unos sensores de ultrasonido y una pequeña cámara Para evitar chocar con objetos que nos encontremos por nuestro camino Batería intercambiable de 5100 mAh Lo que permite una autonomía de vuelo de unos 25 a 28 minutos Dependiendo de como sea nuestro vuelo Un tiempo que está en la media de drones profesionales El controlador tiene unas medidas de 14 de largo, 17,5 de ancho y 4 cm de grosor Cuenta con dos antenas Con las que tendremos un alcance de 2 km aproximadamente Si el terreno está totalmente despejado y libre de ruido En la parte izquierda tenemos el joystick para poder subir en altura y girar horizontalmente el drone Y en la parte derecha tenemos un joystick que nos permitirá movernos Parte inferior, botón de power, leds que nos indicará el porcentaje de la batería del controlador Y botón de despegar y aterrizar Parte superior, opción de activar la vuelta a casa Seleccionándolo, el drone regresará a su punto de partida Un poco más arriba tenemos una pinza para colocar el smartphone Pero no será lo suficiente grande como para colocar tablets El máximo tamaño que nos permitirá será de 6 pulgadas En la parte inferior tenemos micro USB para hacer la carga del controlador Y USB para sincronizar el controlador al smartphone Parte trasera, dos botones En la parte derecha para realizar fotografías Y en la parte izquierda para iniciar la grabación Parte frontal, tenemos dos ruletas con las que podemos inclinar la cámara para cuando estemos en el aire poder hacer toma mirando hacia abajo Y otra ruleta con las que podemos regular la intensidad de las luces del drone Además, el drone cuenta con dos luces más Una de color rojo y otra de color verde Que nos indicará donde se encuentra cuando esté en el aire Pasamos a la aplicación La app tiene la posibilidad de indicar una ruta a seguir Para que el drone vuele directamente al punto que se le indique Desde la aplicación podemos ver si nos encontramos en una zona restringida al vuelo Si nos encontramos cerca de un aeropuerto no nos permitirá despegar Cuando volemos nos indicará altitud, velocidad y señal de transmisión de vídeo y DRC Cuando estaremos en la aplicación por primera vez Tenemos una limitación de 50 metros de altura y 100 metros de alcance Esta limitación durará 5 horas de vuelo Aunque si descargas la aplicación de la descripción del vídeo Solamente tendrás que hacer una hora de vuelo en modo principiante Una vez cumplido este tiempo en modo principiante Podemos llevar nuestro drone a una altura de 120 metros Distancia de 2 kilómetros y una velocidad de 65 kilómetros hora Por último, vamos a ver unas tomas realizadas con este Xiaomi Mi Drone ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.